Mi nombre es Julio Mario Martínez, edil de la localidad y pues quería contarles que esta semana hemos aprobado por acuerdo el plan de desarrollo local 2017-2020. Es un plan que para las 20 localidades venía en un gran porcentaje estandarizado, una apuesta de vías, de parques y otros temas de componentes sociales muy reducidos, pero con la voluntad política de la alcaldesa, la doctora Mayda Velázquez, se logró de alguna manera rescatar algunos recursos importantes para las mujeres de la localidad en el marco del programa SOFIA, donde se busca impactar para reducir los distintos tipos de violencia. Así mismo se logró también una importante apropiación para el tema de las juntas de acción comunal, en virtud de que la Directiva 5 pudo ser modificada y se pudo tener en cuenta un presupuesto específico para el movimiento comunal, especialmente en sus espacios, lugares de desarrollo, de actividades, de integración social, de tejido social y pues finalmente ahí es donde se desarrolla o es el lugar natural de la participación. Entonces para finalizar, pues se logró acoger la mayoría de propuestas, la alcaldesa tuvo muy buen diálogo con la junta administradora local y podemos decirle a la comunidad que pues esperemos de la alcaldía local una buena ejecución, nosotros estaremos prestos a presentar el correspondiente control político y pues por supuesto, como edil del polo democrático alternativo, seguiré sentando mi voz crítica al gobierno distrital, puesto que si bien apoyo la voluntad de la alcaldesa por sus temas sociales, sí sabemos que la postura social de Enrique Peñalosa es muy débil y que definitivamente seguiremos siendo la voz crítica de esta administración.